Nuestra energía, nuestras relaciones Gracias No, pero ahí van a estar Todos los días hago mi video, gracias ¿Cuándo vuelve? No sé si me escapo traído del trabajo A ver mi amiga Que me regaló las flores Vas a volar más rápido No seas mala Y vas a encontrar el doble de personas de ahora Ay, ojalá Es que la gente piensa en frío Por eso que lo dice esta hora Chis Por eso que la gente cree Está lloviendo 20 grados No, pero está bien, no está siendo tanto frío No, 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 no Y lo pasen, no etiquetan Yo se lo envío por el Facebook Etiquétalo, más fácil Gracias, gracias, gracias He venido con mucha energía de Cusco Se nota, se nota Está derrochando Cristina Ya, a ver A ver Yo le tomo ahí Porque ese tiene también buena cabana Tráelo al bebé, no importa Es que no tomes desayuno A que me entre la falta Tú tienes buena cabana